bien amigos vamos a continuar con el curso y bueno ya ya tenemos esta parte de subir en la galería de imágenes eliminar para ver aquí las imágenes subir más tenemos estas opciones de cancelar y registrar bien estas opciones las vamos a mover aquí bien aquí para que pueda primero modificar su publicación desde esta parte y si quiere agregar las imágenes lo va a hacer de esta parte bien y ya no va a tener que bajar hasta aquí bien vamos a la parte de resource views admin post edit nos vamos hasta hasta aquí registrar bien todo todo esto esto de files esto ya no es necesario esto va a ir último en hasta hasta aquí podríamos mover todo todo esto vamos a cortar y pegamos bien después tenemos aquí la parte de etiquetas categorías nos vamos a copiar aquí de categorías show la primera parte el primer cuadro y aquí en car footer tenemos estas opciones no bien igual vamos a hacer con esta parte carbón y acá terminaría que tendríamos el car footer bien vamos vamos a copiar estas dos opciones hubiéramos dejado estos dos y vamos a dejar este botón de tipo submit aunque éste es de eliminar y editar bien vamos a quitar solamente el formulario bien vamos a dejar con editar el botón sería actualizar o publicar no bien actualizar vamos a poner bien ponemos aquí a qué pasó no responde bien ahora sí ya tuve que reiniciar otra vez bien pero estábamos aquí no editar no esto era para eliminar tipo submit bien solamente aquí sería actualizar y aquí actualizar sería la de cancelar bien dónde está el otro botón aquí bien cancelar y la ruta sería esta bien pero si cancelamos se tendría que eliminar este bien pero si cancelamos se tendría que eliminar este para la parte de iframe que es esta no miren aquí tenemos la galería y ya tenemos para imágenes no si es una imagen se muestra esto si son varias imágenes la galería ahora nos nos faltaría la parte de iframe que sería esta de aquí la de vídeo y esta de audio ven vamos a agregar un formulario que va a ser un un text aria que va a decir iframe bien vamos a la parte de show nos vamos no estoy yo voy a ir la quita quitamos estábamos aquí en el footer en el dip ven aquí las etiquetas y aquí vamos a copiar o vamos a hacer un con bus trap bus trap 4 y aquí vamos a ponerle el título así tal como está el frente bueno podríamos ponerle otro otro título no sé que sea más descriptivo no pero bueno yo voy a dejar así después nos vamos a todos bien aquí está con este nombre está el frame vamos a enviar igual con este nombre y bien bueno el tamaño del text aria con tres o cuatro creo que va a estar bien ahora se actualizamos tendríamos este el text aria tal vez con un 5 bien creo que el tamaño está bien bien pero este frame de donde lo conseguimos aquí de donde conseguimos este frame pues simplemente en la mayoría de páginas cuando tú quieres compartir te van a dar esta opción por ejemplo en vídeo no yo quiero compartir este vídeo no sé en mi blog y me voy aquí a insertar y como pueden ver aquí hay frame y aquí me dicen las dimensiones la url y todo esto yo puedo copiar cierro esto me voy aquí entonces aquí pegaría esto y listo se me insertaría bien creo que vamos a subirle un poco más el tamaño 7 en con 7 creo que queda bien entonces aquí estaría este pedazo de código no incluso aquí en la plantilla hay este hay unos temas que te que te permiten hacer editar como si esto va a ser código como esto aquí estamos insertando código que te dé el formato bien con un fondo negro y todo eso miren aquí abierto la plantilla melody esta es la que tienen en el grupo de telegram no olviden unirse al grupo de telegram y es la que estamos utilizando aquí para la parte administrador no pero si nos vamos aquí editores nos vamos a code editor code a code bien mira miren los la forma de insertar código que tenemos y esto solamente no sé qué librería está utilizando pero es fácil de implementar bien aquí creo que está bueno no no me muestra la librería pero que por ejemplo nosotros pondríamos el editor pero para código html bien y te en text editor aquí hay una hay unas plantillas unos modelos con el fondo negro creo que lo vi en otra plantilla pero podríamos utilizar esta parte no está la de code editors y la parte de más específico esta parte de html bien pueden hacerlo pueden revisar la plantilla y van a ver que es muy fácil no solamente es incluir el ley de importar esta librería la que está utilizando y listo queda bien yo lo voy a yo lo voy a dejar así ya entonces vamos a ver qué tenemos en el request bien esto está enviando a la página a ver este formulario y aquí está bien a post store no entonces ya no vamos a mandar a post store sino a update store bien para a ver aquí también en esta parte no no considere aquí no considere el valio entonces vamos a poner otra vez aquí volt a post a 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 este campo es opcional este campo es opcional y bien aquí y vamos a cambiar a editar no si nos vamos a produce a edit nos vamos hasta el formulario aquí está el formulario aquí está el formulario en este formulario nos envían imágenes así que quitamos a estos files true y listo ahora nuevos nos vamos a post controller a la parte de update que hace referencia a mayor date del modelo post no nos vamos a el modelo de post a a mayor date y aquí vamos a ver que que viene en el repuesto bien vuelvo aquí una vez más actualizó voy a aquí en vez de actualizar tal vez publicar pero en caso de que ya esté público no nos confundiríamos no tal vez para cambiar el estado y pensemos que está que aquí no hay aún tampoco hemos puesto las fechas las fechas de publicación en pero bueno vamos a enviar y tenemos esto el request y tenemos ese campo nulo la categoría body bien vamos a agregar la fecha bien me estaba faltando vamos a agregar aquí por encima de categorías vamos a agregar la fecha de publicación bien entonces nos vamos aquí en publicación aquí vamos a ponerle que esto es una fecha para poder manipular la manipular esta fecha con carbon bien vamos a cerrar esto volvemos a que edit nos vamos hasta la parte de categoría vean aquí comienza este card body y aquí vamos a agregar el formulario para la fecha vean aquí voy a pegar esto entonces tenemos un div el label fecha de publicación esto de reservación data picker ah no esto es por porque vamos a utilizar aquí data picker si nos vamos a la parte de advanced elements nos vamos a date bien esto es este formato está hecho con data picker vean formas no esta no data picker nos vamos hasta aquí con esta bien con esta sí bien entonces vamos a copiarnos mejor este formulario nos vamos a advanced elements esto está aquí advanced elements vamos a editar vean aquí tenemos esta parte después vamos a buscar la de data picker default esto es para ahora bien data picker default vamos a buscar control f vean aquí está este pequeño formulario y todo este a ver el input bien todo este cargo hoy vamos a copiar nos bien vamos aquí a abrir un formulario un div form group después tenemos el ave que sería el de fecha de publicación bien colocamos aquí fecha de publicación después tenemos ahora este ahí digo a ser el mismo de post publicidad después y aquí ya está estaría el input que este es el input pero bueno para utilizar data picker tendríamos que incluirlo desde aquí bien vamos a cortar aquí ya no hay nada nada importante así que esto eliminamos y vamos a pegar esto aquí a ver qué tal se ve si esto actualizamos bien nos muestra la fecha pero no no está obteniendo aquí los tal como se ve aquí y esto debe ser porque no estamos incluyendo los css y todavía escribir data picarro si nos vamos por aquí al final form picar esta esta sería este script vamos a incluirlo aquí solo que la carpeta es distinta no la carpeta es melody bien ahora también nos debe faltar los estilos form picar volvemos hasta aquí y bueno creo que ya está incluido entonces volvemos y actualizamos una vez más clic vamos aquí como pueden ver ya me está marcando la fecha de marca la fecha actual que es 15 y aquí puedo yo poner la fecha de publicación bien perfecto pero para enviar tenemos que todavía modificar algunas cosas no por ejemplo poner el aire aquí en el input estamos aquí en el input vamos a poner pero la idea no hay nada más para que no no hagan problemas después aquí el value podríamos poner también el value lo voy a poner aquí poniendo varios espacios y aquí bien este es el el nombre va a ser el mismo publicidad post form nul bien perfecto ahora vamos a volver a actualizar y sigue funcionando voy a enviar si vemos otra vez el request ya tenemos la fecha de publicación ya la tenemos aquí también bien perfecto entonces vamos a ahora sí desde aquí desde post vamos a hacer la actualización bien bien esto vamos a pegar un mouse y escribir tis update y aquí voy a actualizar todo lo que viene en el request pero para esto tenemos que primero el slug también se va a poder actualizar no así que sería igual que esto pero vamos a confirmar no un primero método esto no nos importa el token tampoco el título sí y aquí está viniendo el título perfecto el el extracto sino el resumen también el body igual la fecha de publicación que es la misma que está aquí categoría y di bien categoría y di no no porque esto tenemos que darle otra bien no tenemos una categoría y de aquí no así que vamos a agregar ese categoría y di también igual que en pro en productos primero aquí vamos a agregar este categoría y se lo agregamos aquí no sé debajo de body por ejemplo bien categoría y di y entonces también sacamos al frame igual ya está bien entonces esto estaría bien después volvemos aquí a post redire post index o simplemente atrás no vea igual que acá redire después vamos a incluir este las alertas pero ya aquí se actualiza y regresa en pero como hemos dicho que en post nos está faltando la llave foránea para las categorías vamos a copiarnos de producto donde está productos donde está productos aquí está productos y vamos a copiarnos esta llave foránea y lo vamos a pegar aquí bien entonces ya tenemos una categoría ahora en la relación de post vamos a agregar ahora si ya no categoría y di ahora si ya va a estar funcionando bien entonces vamos a volver a ejecutar toda la base de datos hp artesan hp artesan migre ah no aunque todavía nos faltan los tags y no estamos recibiendo tags bien voy a encender nuevamente esto y aquí habíamos quitado ddd de respuesta bien vamos a incluir aquí algunos tags actualizamos vamos a otra vez a request y aquí tenemos los tags no? bien entonces esto vamos a hacerlo igual que hemos que lo hemos hecho con los productos producto y nos vamos aquí a la parte de tags vamos a post y aquí después de haber actualizado aquí en productos en updated tags bien esto bien tags in request lo que viene en tags perfecto perfecto ahora sí mmm bien esa estaría bien entonces ahora sí volvemos a php artesan migrate refresh guion guion sit bien bien ya terminó de cargar entonces como se ha vuelto a cerrar todo ya se ha eliminado lo que habíamos creado vamos a crear de nuevo bien vamos a ponernos en publicación de prueba publicación de prueba vamos a continuar bien nos dice que categoría id no tiene un valor por defecto bien esto me confundí en la parte de la migración bueno tenía que ponerle nulo bien ahora sí ya está nulo y se tiene que volver bueno podríamos modificarlo desde desde la base de datos para no tener que que otra vez ejecutar la migración bien ya modifique desde aquí ahora sí es nulo categoría id pero igual cuando volvemos a ejecutar la migración y ya va a quedar como nulo porque ya modificamos en la migración ya una vez más vamos a agregar la publicación bien se creó la publicación ya estamos en la vista de edición así que no sé vamos a agregar aquí un resumen voy a utilizar aquí tengo una extensión para rellenar bien parece que no funciona en modo incógnito así que rellenamos cualquier cosa fecha categoría aquí un par de etiquetas y no sé un par de imágenes y nos vamos a imágenes está y está bien voy a subir las imágenes subo la imagen voy a actualizar estos datos y me olvide quitar esto de aquí bien guardo nuevamente regresamos bien como ven todo se mantiene aquí vamos voy a actualizar nuevamente bien me regresa la vista edit y todos los datos están correctamente a ver voy a actualizar bien está todo perfecto todo se ha guardado no se voy a eliminar esta imagen ok dice que ya se eliminado voy a subir esta su cambio y voy a cambiar esto de aquí no se por hola 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 bueno por eso voy a actualizar nuevamente y como pueden ver aquí se han modificado las imágenes esto se ha mantenido la fecha de publicación igual podemos cambiar esta aquí la categoría igual aquí y perfecto bien amigos con esto ya habríamos terminado la parte de crear una publicación esta es la vista de edición y también podría ser la misma vista de show también porque como pueden ver aquí tenemos todos los detalles y si queremos agregar una nueva sección igual podemos agregar aquí no un cuadro más y seguir agregando más cosas bien entonces habríamos terminado ya la vista index show edit y create aunque la de index todavía nos faltaría bueno aquí por lo menos ya la categoría no nos muestra esta de show voy a quitar este enlace la fecha de publicación también tenemos que darle formato y las acciones es la de editar y eliminar que esto ya están funcionando porque hemos configurado muy bien el controlador de post no post post controller aquí está la función destroy bien amigos con esto ya habríamos terminado la parte de publicaciones y en nuestro próximo vídeo vamos a estar ya viendo la parte del cliente bien vamos a poner todo esto en la parte del cliente para que pueda crear publicaciones y todo eso bien después de crear las publicaciones ya nos va a faltar simplemente mejorar todas estas vistas porque ya están funcionando tal vez en algunas hay algunos errores debido a algunos cambios que hemos hecho tenemos que corregir corregir esos errores agregar agregar estas opciones por ejemplo de publicaciones las categorías todo eso aquí a esta parte también de los pedidos algunas partes de los pedidos también nos falta modificar revisar la parte de compras y ventas porque hemos hecho varias modificaciones y tal vez está causando conflictos y la parte del cliente también modificar o hacer que todo ya se pueda navegar por toda la página del lado del cliente bien amigos no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima